...que el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, ha hecho a la Comunidad Autónoma de Madrid en relación a la pandemia COVID-19. Saben ustedes que este grupo, este lunes, se acordó por parte del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid de proceder a la creación de un grupo de cooperación reforzada COVID-19, que se reunió el mismo lunes por la tarde, que reunió a las dos unidades de apoyo del que se ha dotado, la unidad de apoyo territorial el martes y la unidad de apoyo técnico el miércoles, y que volvió a reunirse el grupo COVID-19 con el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el consejero de Sanidad, el ministro de la Política Territorial, yo mismo, y técnicos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de Madrid. Se volvió a reunir ayer jueves a la una del mediodía. Quiero recordar, antes que nada, el propósito, el objeto, la misión que tenemos por delante, que requiere que actuemos con determinación y que, en tres palabras, tomemos el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid con el objetivo de doblegar la curva de incidencia acumulada de casos que se están produciendo en esta comunidad autónoma. No quiero esconderles que van a venir semanas muy duras, complicadas, pero que esto se va a conseguir si hacemos lo que tenemos que hacer. Y en este contexto yo les quería trasladar las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España en el contexto de este grupo de cooperación reforzada COVID-19. Y son cuatro. La primera de ellas es que las medidas propuestas en la Orden 1178-2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a mil casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Primera recomendación que ha hecho el Gobierno de España, todas las medidas que se han aplicado a seis distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de seis distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes, que es el doble en números redondos de la media que tenemos en España. La segunda recomendación que hemos hecho es que se mantenga el permiso de circulación de las personas dentro de estas áreas de confinamiento perimetral, pero que se establezca también en la Orden una recomendación explícita de evitar todo movimiento innecesario, tanto en estas zonas como en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Una recomendación de que se evite todo movimiento innecesario. La tercera recomendación que trasladamos es la de que se prohíba el consumo en barra, que estaba incluido en la medida 5 del punto segundo de la Orden 1138, que se extienda a toda la Comunidad Autónoma, no solo a aquellas áreas con incidencias superiores a 1.000 por 100.000 habitantes, sino que en toda la Comunidad Autónoma se prohíba el consumo en barra. Y la última recomendación también es que en todo el territorio de la Comunidad Autónoma se restrinja la ocupación de las terrazas a un 50%. Estas son las medidas, las recomendaciones, las cuatro recomendaciones que tuvimos ocasión de trasladar después de una primera reunión inicial y de haber escuchado a las unidades de apoyo territorial y técnica que el Gobierno trasladó al grupo COVID-19. Yo quería que fueran de conocimiento de todos ustedes. Quiero acabar, antes de ponerme a su disposición, para atender las preguntas que ustedes estimen convenientes formularme, quiero decir que ya conseguimos en marzo y abril doblegar la curva y que lo volveremos a conseguir. Se trata de actuar con mucha responsabilidad, de actuar con determinación, de tomar el control de la pandemia en este y en todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas están haciendo esfuerzos en ese sentido y están actuando también con mucha determinación para doblegar la curva. Y también lo vamos a conseguir, no tengo ninguna duda, si hacemos lo que tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid. Quedo a su disposición para atender las preguntas que quieran formularme. Gracias, ministro. Vamos a proceder, por tanto, a dar paso a esos periodistas que accederán a esta rueda de prensa por vía telemática. Estamos ya viendo algunos en la pantalla. Si parece, iniciamos. Belén Remacha. Buenos días. Buenos días, señor ministro. Le quería preguntar. El otro día, en una entrevista con el diario Punto Es, comentaba que no contemplaba el escenario de que no hubiese entendimiento con Madrid. Y ahora mismo el consejero ha anunciado unas medidas que no se corresponden con lo que usted está comentando, que recomienda la Comunidad de Madrid. Solo ha hecho medidas para 45 zonas. ¿Esta comparecencia suya implica que no ha habido entendimiento total con la Comunidad de Madrid? Mire, en este estadio en el que estamos, corresponde tomar decisiones a la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto lo quiero dejar claro. Los han hecho públicas las medidas que estiman pertinente tomar. Y yo quiero poner en valor las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España, que son las que he comentado y que pensamos que son las que habría que tomar en Madrid. Juan Manuel Romero, el periódico de Cataluña. Sí, hola, buenas tardes, ministro. Yo quería también incidirle un poco en esta última pregunta. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es simplemente ampliar las medidas, las restricciones a ocho zonas básicas de salud. Usted comparece, además, en paralelo a esa comparecencia, por lo cual deducimos que el Gobierno no está satisfecho con las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid. En caso de que, finalmente, no se amplíen esas medidas, esas restricciones que ya digo que han sido bastante más cortas de lo que usted nos ha dicho, ¿va a tomar el Gobierno las riendas? ¿Va a decretar el estado de alarma en las próximas semanas a la vista de que la curva no se doblega? ¿Cuál va a ser el siguiente paso que de la Comunidad de Madrid? Porque el simple hecho de que usted comparezca para contarnos las recomendaciones que se han hecho y han sido desatendidas por la Comunidad de Madrid es bastante revelador de la disconformidad o del malestar que pueda haber en el Gobierno con la Comunidad de Madrid, aunque esto no lo manifieste claramente. Gracias. Gracias, Juanma, por su pregunta. Todas las comunidades autónomas están actuando con mucha determinación y tomando medidas que a veces no son fáciles para tomar el control de la pandemia en sus respectivos territorios. Corresponde a las comunidades autónomas ir tomando las medidas que estiven oportunas. La Comunidad de Madrid ha comunicado las que ha decidido tomar y yo he querido, efectivamente, comparecer para explicar y dejar claro cuáles han sido las recomendaciones del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad, que son las que les he contado. Y a partir de aquí vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero he querido trasladar, con un tono, digamos, sin entrar en reproches, que no lo voy a hacer, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, pero sí que he querido trasladar que las recomendaciones que hicimos nosotros son las que les acabo de contar. Ha pedido la palabra también Joan Grado, del Fideario. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ministro. Dice que no va a entrar en reproches, pero en todo caso, convocar una red de prensa 15 minutos antes de la hora que ya estaba convocada la de la Comunidad de Madrid para evidenciar las diferencias con la Comunidad de Madrid vendrían a ser unos reproches un poco escondidos. No sé si esto entra dentro del espacio de cooperación, del único punto que acordaron el presidente Sánchez y la presidenta Ayuso el pasado lunes, no sé si no había otras fórmulas de hacer entender a la comunidad que no estaban conformes con las medidas que iban a anunciar. Y, en segundo lugar, también quería preguntarle por qué el Gobierno, si no está conforme, como lo ha dicho mi compañero Juan Maramero, no toma otras medidas. ¿Tiene la posibilidad de decretar el estado de alarma? ¿Tiene la posibilidad de decretar el 155, como piden algunos miembros del Partido Socialista? ¿Por qué se permite que sea la comunidad quien continúe tomando las medidas si no se está conforme, si no se está contento con las decisiones que se están tomando? El Gobierno ha actuado siempre con una actitud de transparencia, de explicar las decisiones que vamos tomando y por qué las vamos tomando y las recomendaciones que hacemos y por qué las hacemos, y siempre con una actitud de enorme respeto al marco constitucional y de lealtad con todas las comunidades autónomas que están haciendo un muy buen trabajo y, insisto, todas ellas están tomando las medidas adecuadas, en su inmensa mayoría, para tomar el control de la pandemia en su territorio. En este caso, hemos estimado oportuno dar a conocer las recomendaciones que nosotros trasladamos en el espacio de cooperación reforzada, en el que vamos a seguir trabajando, a la comunidad autónoma de Madrid, que nos parece que son las medidas mínimas que hay que tomar para, actuando con determinación, tomar el control en esta comunidad autónoma. Y esto es lo que os quería trasladar, y veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos días. Ha pedido la palabra también Belén Carreño, de Reuters. Belén, buenas tardes. ¿Belén? Sí, perdón. Hola, buenas tardes. Adelante. Ministro, quería entender. Ustedes le comunican a Madrid esta recomendación y Madrid, ¿qué es lo que les contesta para no llevarla a cabo? Porque, además, bueno, llama la atención que hayan puesto ustedes sus dos ruedas de prensa solapadas, de forma que parece que, bueno, no sé, que quieren contrarrestar el mensaje. Si me puede explicar un poquito la estrategia, porque el lunes parecía que era de unidad, según vimos en las imágenes con el presidente, y hoy parece todo lo contrario. Y una pequeña pregunta técnica, ¿qué significa confinar todo Madrid capital? Sería que los ciudadanos que viven en la ciudad de Madrid no podrían salir, pues no sé, a majada onda a las rozas, o estamos hablando, bueno, o en general, vamos, que no podría salir de ninguna manera de la ciudad. Si nos lo puede aclarar esa recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Mire, yo comparezco en nombre del Gobierno y explico las recomendaciones que el Gobierno ha trasladado. Las trasladamos. Nosotros explicamos las razones que avalan a nuestro juicio que haya que tomar estas decisiones y corresponde a la Comunidad de Madrid explicar los razonamientos por los cuales ellos han tomado las medidas que han tomado. Y yo simplemente sí que hemos valorado trasladar en público las recomendaciones que nosotros hicimos en su momento, bueno, pues con un ejercicio de transparencia y de responsabilidad. Lo que significa las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud. Son unas recomendaciones que perimetran, confinan perimetralmente estas zonas con unas excepciones que están recogidas en esta orden y que ustedes pueden comprobar en la misma. Pues la actividad laboral, la asistencia a centros de salud, asistencia a centros de entidades financieras, hay toda una serie de excepciones que permiten que las actividades laborales, de asistencia médica se puedan hacer, con estas excepciones se seguiría trabajando. Es extender estas medidas que aplican a unas áreas básicas, insisto, al conjunto de la ciudad de Madrid y a todas las ciudades de la comunidad autónoma o poblaciones que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Gracias, ministro. Ahora vamos a pasar un sexto turno de petición de palabra. En este caso nos pide preguntar Ana Tudela, de Datadista. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ministro. Ana Tudela, de Datadista. Tenía dos preguntas para empezar. ¿Cómo he tocado queda el llamado grupo COVID de cooperación? ¿Se va a seguir reuniendo, teniendo en cuenta que las recomendaciones de sanidad no se atienden? ¿El ritmo de trabajo va a ser el mismo? No sé cómo queda este grupo. Y luego usted ya nos advirtió de unas semanas duras en Madrid. Si además no se atienden las recomendaciones, ¿cuál es la previsión de evolución de la pandemia? Gracias. Pues por nuestra parte el grupo va a seguir funcionando y nosotros atenderemos todas las reuniones que están convocadas y pensamos que es un ámbito necesario el de esta cooperación reforzada y nos reservamos evidentemente la posibilidad, como estoy haciendo hoy mismo, de explicar cómo ve el gobierno de España la situación y las recomendaciones que vamos haciendo. Y yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. También en otras partes del territorio de España. Y por tanto hay que actuar con determinación y en tres palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo. Hay que actuar con determinación. Y esto es lo que el gobierno de España traslada hoy a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y al conjunto del país. Ha pedido preguntar también Alberto Prieto, del Español. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ministro. Quería preguntarle, usted ha explicado las cuatro recomendaciones que han hecho la Comunidad de Madrid y que la Comunidad no ha seguido. Y aparte de extender a toda la ciudad de Madrid y a algunos otros municipios, según el índice de incidencia, dos cosas. Le quería preguntar, uno, ¿por qué Madrid, si les ha explicado, utilizó la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días? ¿Por qué el ministerio ahora elige 500? ¿En qué nos basamos cuando la Unión Europea habla de a partir del 120 casos por 100.000 habitantes la cosa está descontrolada? Y dos, el resto de medidas que ustedes proponen se basan esencialmente en controlar escenarios de la hostelería. Sin embargo, estamos viendo que los últimos brotes y rebrotes tienen más que ver con reuniones familiares y quería preguntarle si no hay otras medidas que se le ocurran al Gobierno o a la propia Comunidad de Madrid o a los técnicos que no tengan que ver solo con la hostelería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Mire, yo no voy a ejercer de portavoz de la Comunidad de Madrid. Les corresponde a ellos explicar por qué toman estas medidas y por qué han fijado estos umbrales. Yo lo que les traslado a ustedes es las recomendaciones que hicimos desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Sanidad. Y las medidas que hemos propuesto, las cuatro recomendaciones que hemos hecho, se basan en la experiencia acumulada en estos meses, en el criterio naturalmente de nuestros técnicos y en una situación pandémica con los índices y con los indicadores que tenemos en Madrid en materia de incidencia acumulada, en materia de hospitalización, en materia de ocupación de UCI, en materia de letalidad, recomiendan tomar ese tipo de medidas. En relación al ámbito familiar, quiero recordar que Madrid adoptó en esta misma orden una limitación o incluso en una anterior, no recuerdo ahora con precisión, una limitación de reuniones con un máximo de seis personas. Esta es una medida que hay que cumplir. Un máximo de seis personas en reuniones. Y fíjese que nosotros, además, aquí proponemos una recomendación explícita que figuren las órdenes de limitar al máximo todo movimiento innecesario. Pensamos que son las medidas mínimas que hay que adoptar en esta situación, teniendo, además, en cuenta las características especiales que presenta la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos con una pregunta más. Sería probablemente la penúltima redacción médica. Irene Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ministro. Yo le quería preguntar, los consejeros de Madrid, consejero de Madrid ha hablado de una falta de médicos para atender la pandemia del coronavirus y queríamos saber si el ministerio plantea, bueno, contratar o recomendar a las comunidades autónomas con falta de profesionales contratar MIR o médicos que no llegan a conseguir plazo en su momento o incluso extracomunitarios. Queríamos saber cuál es la medida del gobierno para paliar esta falta de profesionales a la hora de tratar el coronavirus. El gobierno está trabajando en esta dirección. Está convocada para el lunes una comisión de recursos humanos del sistema interterritorial, del plenario interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar estas medidas que van a ser tomadas en breve. María Lozano, Diario ABC, es tu turno. María, buenas tardes. Bien, si establecemos la comunicación daremos paso de nuevo. Mientras tanto, si os parece, damos paso a Paco Cordero de Consalud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al ministro con qué espíritu afrontan las próximas reuniones del grupo COVID-19 la semana que viene. ¿Van a seguir defendiendo las mismas recomendaciones anunciadas hoy o van a endurecer su postura con relación a que la comunidad de Madrid ha desoído las planteadas hasta ahora? Siempre con un espíritu constructivo de lealtad, pero de mucha claridad. Hay que actuar con determinación y en tres palabras tomar el control. Por tanto, iremos y actuaremos siempre con espíritu constructivo, hablando con mucha claridad y con esa actitud que les he mencionado. Y vamos para finalizar a intentar recuperar esa comunicación con María Lozano del diario ABC. María, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Tu turno, por favor. ¿Qué tal? Pues yo quería saber si la comunidad sigue, la comunidad de Madrid sigue como hasta ahora y esas recomendaciones no las acata. Quería saber si estos acercitos empeoran qué pasará o preguntado de otra manera qué tiene que pasar en Madrid para que el gobierno tome las riendas. Pues mire, la responsabilidad en estos momentos de la toma de medidas es claramente corresponde a la Comunidad de Madrid. Yo, de momento, les he explicado las recomendaciones que hemos trasladado, que el gobierno de España quiere que sean conocidas en un ejercicio de transparencia por el conjunto de la ciudadanía y sobre lo que va a pasar en los próximos días vamos a ir viendo. Bien, pues finalizamos de esa manera esta rueda de prensa telemática. Gracias, ministro. Gracias, también, compañeros, vuestra comunicación. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.